Y como continuación de ese diálogo, ese que hemos establecido, tengo el honor de hablar de que en México existe una periodista epocal, de precocidad admirable, cuyo talento era ya evidente desde sus tiempos de estudiante, alguien que transmuta su curiosidad inagotable en escritos que se vuelven clásicos instantáneos y que al correr del tiempo se transforman en textos permanentemente revisados o citados. Acusiosa investigadora es también la gran biógrafa de Nahui Olin. Su talento y pasión periodística le han permitido documentar críticamente el devenir cultural, lo siento Adriana, de las cuatro últimas décadas del país. Es justo decir que muy poca gente conoce también el mundo de la cultura mexicana con ella, como ella. Querida Adriana, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Consuelo. Candidata Xochitl Galvez, amigas y amigos de la mesa. ¿Ya? Bueno. Saludaba a Xochitl Galvez, candidata, a todos y todas ustedes. Es muy impresionante todo lo que hemos escuchado sobre esta realidad y yo les quiero un poquito anunciar desde dónde hablo esta noche. Desde mi espacio como periodista independiente de partidos políticos y candidaturas, con la mirada puesta en el horizonte desde el observatorio que me da el oficio, pienso en los proyectos para cultura que cada seis años se formulan y se exponen, siempre como si estuviéramos al principio de un nuevo episodio histórico. Desde ese lugar, lo que puedo sugerir aquí y en cualquier plataforma es poner atención en algunos asuntos. Poner atención a una realidad en la que nos preguntamos dónde depositar la esperanza. Luego de un sexenio que impuso el desmantelamiento de instituciones culturales, científicas, académicas y sociales, después de una pandemia que se llevó a 780 mil mexicanos y luego de décadas de contextos cada vez más violentos para mujeres, infancias, juventudes, defensores del medio ambiente y de los derechos humanos y periodistas, nos preguntamos qué lugar ocupa la cultura en la sociedad, en nuestras vidas, en el día a día. Decía Guillermo Tobar de Teresa que cultura no es lo que sabemos, sino lo que somos. Otra definición de Néstor García Canclini concibe a la cultura como un conjunto de prácticas simbólicas ancladas en lo social y lo económico, donde elaboramos el sentido de vida en común. Necesitamos una mirada fresca para ubicar en dónde poner nuestra atención y darle dinamismo a la energía creativa que existe en nuestro país y que se enriquece a pesar de todo. Creo, como escribe la feminista y facilitadora Adrienne Mary Brown, que para salir de la fatiga apocalíptica que nos abruma, hay que poner el discernimiento en el lugar de la ira, desaprender sistemas, conductas y creencias que dañan, como la normalización de la violencia, del juicio instantáneo, el escarnio público, el pensamiento binario, buenos y malos, víctimas y villanos, la obsesión por el castigo sin la reparación del daño, la supremacía racial de género, de clase, de fama, de edad y propongo mover el manejo del lenguaje y la energía hacia otro modo de habitar el mundo y compartirlo en paz, de manera que sea el debate de las ideas y no la confrontación permanente lo que respiremos a diario. Transformar los sistemas tóxicos en sistemas que nos sostengan y permitan que sanemos. Urge impregnar nuestras realidades de prácticas y principios de afirmación de vida, como las expresiones artísticas que nutren y cultivan el pensamiento creativo para leer e interpretar la realidad y cambiarla, como la preservación de nuestra memoria y nuestro patrimonio cultural para alimentar el orgullo. La inseguridad y el miedo inhiben el florecimiento cultural. No inhiben también ecocidios como el que tiene lugar en la obra del Tren Maya o decretos de nuevas áreas naturales protegidas que resultan de papel y sin presupuesto y despojos ilegales como el que se pretende con el cierre de un espacio, como la noria y la mudanza de la colección de Dolores El Medo, desde Xochimilco al nuevo parque Aslan en Chapultepec, que se inaugura esta noche. Si la cultura tiene un lugar en la reparación de las relaciones sociales y en nuestra reconciliación con la naturaleza que nutre la biodiversidad, sugiero poner más atención en el rediseño de la relación entre el Estado, las organizaciones de la sociedad civil, colectivos independientes y la iniciativa privada. En la formación de públicos y la educación artística. En la capacitación de docencias para contar en las escuelas con animadores apasionados de la lectura y de las artes. En la redirección de prioridades presupuestales y una reforma fiscal que estimule mayor emprendimiento y participación de las empresas en la producción, la circulación y el acceso a expresiones artísticas. En la justicia laboral que urge a los trabajadores de la cultura y el fin de la precariedad como forma de vida, como si fuera normal, sobre todo en los jóvenes y los freelance. Eso también se ha normalizado, una precariedad que se agudició después de la pandemia. Poner atención en el derecho a la excelencia de contenidos y al aprendizaje de los nuevos lenguajes inteligentes que atraviesan la cultura digital. Abrir más ventanas para salir del ensimismamiento y poner mayor atención al mundo y sus diversidades. El grupo de reflexión sobre economía y cultura greco propone seis puntos para su discusión durante el periodo electoral. Están en el portal Paso Libre y les invito a ponerles atención. Igual, poner atención a la empatía y a la imaginación, valores de los que tampoco se habla en la reflexión de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial. Como decía la gran cuentera Pascuala Corona, quien cuente un cuento a una niña o a un niño, le está enseñando a soñar y eso es precisamente lo que nos convierte en seres humanos. Muchas gracias.